En cada año recuerdo a mi anciano padre Pues en cada año nuevo con todo su corazón Le daba gracias al padre por darle su bendición A las doce de la noche mi padre miraba al cielo Pues en cada año nuevo con todo su corazón Le daba gracias al padre por darle su bendición Te recuerdo papá, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo Se quitaba el sombrero en respeto al Dios del cielo Pues en cada año nuevo con todo su corazón Le daba gracias al padre por darle su bendición En cada año recuerdo, recuerdo a mi anciano padre Pues en cada año nuevo con todo su corazón Le daba gracias al padre por darle su bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!